¡Hora de entrenar, Faith! Ya sé que... Obvio, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Pues también, ¿eh? Celeste está corriendo por la zona, así que ve hasta ella y sigue del ritmo, ¿vale? ¡Hah! ¡Ahí está! ¡Metro Sella! ¡Ahí está! ¡Metro Sella! Hola, Faith. Bienvenida. No creí que volvería a verte tan pronto. ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Mer quiere que practiques un poco de combate. Ya sabes cómo es. ¿Estás lista? Muy bien, adelante. ¡Gracias! Hagamos algunos desarmes. Solo por si acaso. Recuerda lo que te he enseñado, Faith. Si tienes que luchar, aisla a los enemigos y ve uno a uno. Vale, ya habéis entrenado bastante, chicas. Ahora toca currar. Drake tiene un trabajo para ti. Cel, ponte en contacto con él. Faith, avísame cuando estés preparada. Hasta luego, Faith. Rosa delño. ¡No, 67 cm! ¡No, 5 cm! ¡Los 12, Americanos! Gracias por ver el video.